De los 12 distritos que tiene Pérez Celedón, hay dos que las autoridades de COSEVI tienen identificados y donde las imprudencias en motocicleta abundan. Conductores sin casco, sin chaleco, menores de edad conduciendo y motocicletas sin documentos. Aquí en Pérez Celedón, a nivel del seguimiento que hemos brindado y que hemos estado realizando, lo que es el distrito de Pejiballe, la Tanares, siguen siendo un foco de atención en este tema. Lamentablemente pues se sigue usando, o sea, hay nulo en lo que es el uso del chaleco, el uso del casco. Igual la tenencia de moto es muy alta. La presencia de menores de edad al volante de motocicletas y carros son frecuentes en estas zonas. Además, padres de familia que transportan hasta dos niños en moto sin ninguna protección son aspectos comunes en estas zonas de Pérez Celedón, que a pesar de los esfuerzos continúan haciendo caso omiso a los llamados de las autoridades. Vemos muchachos de octavo, séptimo, andando, manejando moto, por supuesto sin licencia, por supuesto sin ninguna documentación y no solo eso, vemos también niños de kinder, niños de escuela, también andando en moto junto con estos estudiantes de secundaria. Durante la época lluviosa también es importante tomar en cuenta las recomendaciones. Las luces son vitales y pueden evitar algún accidente. También continúan las lluvias, el mal tiempo, entonces le hacemos un llamado a que usted se haga visible en carretera, a que usted utilice el casco, utilice el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad puede salvarle las vidas a muchas personas. Usted como madre de familia, yo también como madre, nos sumamos a esto. Llame atención a sus hijos, sea precavida. La violencia ha aumentado también en los hogares, dentro de los hogares, y muchas veces perdemos ese rol de madre de ingerir en la toma de decisiones a la hora de ponernos el cinturón, utilizar la silla, andar a los menores en la parte de atrás, todo eso es muy importante. En este mes se celebra la Semana de la Seguridad Vial y se aprovecha para trabajar en todos estos aspectos que buscan evitar el dolor en los hogares de la región sur. Y sí, vamos a estar realizando en la Semana de Seguridad Vial propiamente, como le decía, trabajo en universidades, trabajo con adulto mayor, estamos yendo a colegios. El día de ayer estuvimos en el Caira, estamos yendo a los colegios que nos solicitan el taller de sensibilidad y también en comunidad, adulto mayor y asociaciones de desarrollo propiamente. La conciencia de los conductores es de suma importancia para evitar más accidentes.